La organización fue bastante detallada y con mucho trabajo, pero muy buena con la ayuda de los pilotos. Mira, es un orgullo porque por lo menos a nivel personal, Pérez Celedón fue una de las pistas que me llevó a incorporarme al autocross y que me llevó incluso a formar parte de la organización. Entonces es muy satisfactorio regresar acá después de que vine a una carrera que no era oficial, regresar ya con la oficialidad del campeonato. Además la pista extensa de un kilómetro 200 y la idea es que fuese un buen espectáculo. Fueron 45 pilotos y 25 carros de carreras, las bajas fueron dos por problemas fuera de control. Los pilotos vienen de Tilarán, San José, Alajuela, República Dominicana y por supuesto llegaron de Pérez Celedón. Bueno, a todos los que nos gusta los deportes de motor es una experiencia en lo que es 4x4 o el poste de barro es la expresión máxima de la competitividad a nivel nacional, por lo menos en lo que son campeonatos nacionales, ¿verdad? Y entonces para los de chiquitillos nos gustó esto, es lo máximo que podemos vivir. Para mí es que tengo muchos años de venir aquí a competir, es una de las mejores pistas que hay en el país, en realidad. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de volver aquí, que bueno, yo fui uno de los que intermedió mucho para que se lograra venir aquí, aparte de que la gente de Pérez Celedón le gusta mucho este deporte. Pues ha sido una experiencia ya larga, de varios años de estar en competición y siempre es bonito andar de una pista en otra y todas tienen diferentes estrategias. De hace muchos años ya, claro, nosotros tiene bastantes años de competir y ya, o se le hicieron unas modificaciones, pero siempre se mantiene ahí bien competitiva. Rigoberto Salas de la Asociación Deportiva de Autocruz en Acción dijo que esta es la cuarta fecha que organizan a nivel nacional. Claro, mira, la organización ha sido como todos los eventos, bastante trabajo que hacer. Gracias a Dios contamos con el apoyo de muchos pilotos de acá de la zona, que nos han ayudado y que han hecho una excelente labor, ¿verdad? Y además de todo, ya el aparato de organización que tenemos en la asociación. Autocruz es una competición de carros en tierra plana o con barro. Es una forma de motocruz que se enfatiza en la competición segura y activa. El objetivo es conducir contrarreloj y hacer el mejor tiempo. El autocruz es típicamente de 1 a 2 kilómetros de recorrido y se basa en las habilidades del conductor mucho más que en la calidad de su automóvil. Debido al terreno y a los automóviles que se utilizan, las velocidades no son tan altas como en los circuitos u otro tipo de carreras.